Molinos 2 y Antiavez 1. Hoy sí que se jugó un partido bastante bueno en todas las líneas generales. La única lástima es que dispusimos de infinidad de ocasiones para poder habernos sacado algún punto del partido y desgraciadamente, como siempre, estamos negados de cara al gol y ellos supieron aprovechar dos ocasiones que tuvieron y bueno, nos vamos de vacío en un partido que creo que merecimos como mínimo puntual.